hola muy buenas a todos aquí en novembres con el tal 8 y ver al tal 9 como está este pues nada vamos a hacer un momentito y por la bahía de las vecinas y tal a ver qué tal vamos con un vestido real y bueno ahora vamos a verlo un poco más en detrás pero bueno antes de nada vamos a entrar un momento voy a.. Just set. 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 Just set.